¡Hola mis Carmilovers de corazón! Yo soy Carmina y bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video me van a acompañar en una tarde conmigo. Lo primero que vamos a hacer es ir de compras a comprar algunas cositas que me faltan para el instituto. Así que, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carmilovers, ya nos hemos bajado del primer autobús. Ahora estamos esperando el segundo. Nos acabamos de bajar del bus y ahora sí, ya vamos directo a la tienda. ¡Suscríbete al canal! Pobka, Pobka Muy bonito Esto ya lo tenemos, Tipex Bolis, wow, que bonito todo Mira, aquí vienen todos los colores, aquí diferentes colores Wow, los colores, miren que bonitos Mira estos Este me gusta Los, los cute Miren, aquí están las reglas, están bonitas En rosita, bonitas Aquí hay muchas cosas Y aquí esto me llamaba la atención Vamos a ver Si encontramos uno que me guste Vamos a buscar un lápiz HB y 2B Vamos a buscarlo, a ver Si lo encontramos Carmi Lovers, ya hemos salido Ahora vamos a esperar el bus A esperar el bus Carmi Lovers, ya vamos a ir a casa Estoy esperando el bus Y he comprado muchísimas cosas Así que cuando llegue a casa os voy a mostrar todas Y la verdad solamente me han faltado dos cosas Que necesito para el instituto Ya tengo todo, la verdad Solo esas dos cosas Y la verdad todo lo que hemos comprado me ha encantado Estoy muy contenta Ahora vamos a ir a casa Y os lo voy a mostrar Vamos a esperar el bus Que faltan 25 minutos, creo Vamos Carmi Lovers, estamos aquí esperando el bus Y me he dado cuenta que la Que nos ha cobrado Me ha dado esto de regalo Miren Son unos muñequitos Mirad que bonitos Son pequeñitos Pero muy bonitos Y el otro Porque vienen dos Wow Parece un árbol Está muy bonito Lo vamos a guardar Y nos lo vamos a llevar Y nos lo vamos a llevar Carmi Lovers Acabamos de salir del Abacus Y ahora sí ya hemos comprado todo lo que nos faltaba Y ahora sí, a casa Carmi Lovers Como habéis visto ayer Fuimos a comprar las cosas que me faltaban para el instituto Y como ayer llegamos muy tarde Porque al final toda la tarde nos las pasamos de compras Entonces nos mostré lo que había comprado Pero hoy sí que os voy a mostrar cosa por cosa para que la veáis Aquí atrás las tengo Os la voy a mostrar Compramos una flauta Vamos a guardarla Y vamos a seguir mostrando Seguimos con la calculadora científica Vamos a sacarla Mirar Esta es una calculadora científica Que nos piden en el instituto Es muy bonita La flauta y la calculadora Son de Abacus Ahora vamos Por lo demás que es el Alcampos Mirar Nos piden Dos tipos de lápices Uno es HB HB Y el otro que es 2B Creo que será por plástica Que vamos a dibujar Y tiene que ser un lápiz especial No lo sé Pero ya tengo los dos Seguimos con esto Que es un boli Pero con punta fina Y aquí vienen Por si acaso se acaba Vienen en el repuesto También tenemos Las gomas Milán Que me encantaron Esta goma Porque Si tienes que borrar Algo muy pequeñito Para eso Está esta puntita aquí Y borras eso Y ya está La verdad me gustaron Después Compramos también Un compás Mirar Y lo que me gusta Que mirar en la caja Viene como Una regla aquí Muy bien la verdad Mirar el compás Muy bonito Vamos a guardar Y os voy a seguir Mostrando Lo que falta Aquí están Las reglas De diferentes tamaños Esto Que es un Dosier Fastener Que nos pidió Un profesor Mirar Vienen Muchos Es un Dosier Fastener Aquí tiene Esto Para poner Las hojas Y todo eso Esto Que nos pide La de música Que son Los pentagramas No sé si se ven Las líneas Pero Están ahí Y Nos pide La de plástica Esto Que es De dibujo Mirar Estas son Las hojas También es Esto Que mirar Me gusta Porque aquí Podré Poner Las hojas Que nos den Y todo eso Mirar Viene aquí Para meter Las hojas Y Listo Eso ha sido Todo Lo que he comprado Que sepáis Que Esto lo he comprado Porque era Lo que me faltaba Pero Que ya He ido Al instituto Y la verdad Me ha gustado Mucho El primer día Solamente fue Para Como Presentarnos Y ver La clase Y todo eso Y nos dieron Pues una vuelta Por todo el instituto Nos mostraron El aula De música El De tecnología Y todo eso Nos lo mostraron Y también conocimos A nuestra tutora Después El segundo día Que Nos Dijeron Las normas Y fuimos Conociendo Algunos Profesores Si que lo sentí Muy cansado Porque Solamente Nos explicaban Las normas Entonces Si que lo sentí Más cansado Y la verdad Es que son Muchas horas Porque son De ocho A dos y media Tenemos Tres clases Por la mañana Después Tenemos Treinta minutos De patio Y Después Otras Tres horas De clase Y Pa' casa Ya El tercer día Ya me gustó más Porque Aunque no hicimos Tampoco Mucha cosa Conocimos A los profesores Que no habíamos conocido El segundo día Y Ya nos fueron explicando Las asignaturas Que vamos a hacer En la asignatura Y Ya hice Ya lo sentí Más Que pasaba El tiempo Más rápido Porque El segundo día Sentía que Cada minuto Pasaba Muy Lento Que pasaban Las horas Muy lento Pero después Ya El tercer día Ya lo sentí bien Ya Ya me gustó Ya mañana Creo que Vamos a empezar Ya A hacer cosas Y Bueno Ayer Hice La portada De ciencias naturales Os voy a poner Algunas tomas Que Hice Porque ayer Estaba haciendo La portada De ciencias naturales Porque nos dijeron Que teníamos que hacer Una portada Entonces La había empezado En el instituto Porque nos dieron Tiempo A empezarla Pero No la terminé Así que La terminé ayer Carmi Lovers Os voy a decir Que estaba haciendo La portada En la portada Lo que hice Fue Ponerle el título Que era Ciencias naturales Bueno En catalán Y Después Decidí Ponerle Como Dibujitos Pequeños Alrededor De cosas De ciencias De laboratorio Y cosas así Y eso Fue Lo que hice Y después También dejé Un espacio Donde puse Carmina Primero De la ESO Y dejé Otro espacio Para Para que nos pongan Notas Porque el profesor Nos dijo Que también Nos iba a poner Notas De la libreta Entonces Por eso Dejé un espacio Y eso fue lo que hice Mirar Así me quedó A mí Me encantó Bueno Ya habéis visto La portada Que hice De ciencias Naturales Así que Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Mucho Si fue así Me podéis dejar Vuestro lindo Like Y suscríbete Para que formes parte De esta gran familia De Camilo De corazón Yo os mando un beso Y nos vemos La próxima semana No se olviden Adiós Nos vemos La próxima semana